Ripple Labs es la empresa detrás de XRP. Actualmente están siendo demandados por la SEC, la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Originalmente, parecía que este caso podría conducir a la pena de muerte para XRP, pero al parecer, tal no es el caso. Desde el exterior, es obvio que no le está yendo bien para la SEC. Al parecer, la SEC está por perder el caso, y buscan una extensión probablemente hasta octubre para un fallo. Se presume que este caso terminará con una palmada en la muñeca para Ripple Labs y una pequeña e insignificante multa. XRP es la moneda del banquero, aunque a muchos no les gusta oír esa descripción. XRP básicamente es parte integral de un protocolo de pago y transferencia internacional de dinero. Con el sistema actual de transferencias, los bancos deben tener dinero de reserva, que es el dólar estadounidense. Si alguien quiere transferir dinero de un país a otro, el banco en el país del remitente necesita comprar dólares americanos para enviar. Al llegar al país receptor, el dólar es convertido en divisas de ese país. Pero este proceso es arcaica. Literalmente toma de 5 a 7 días hacer una transferencia internacional. Esta misma transferencia con Ripple Labs usando el token XRP básicamente sería instantáneo. Este riel de pago de la empresa Ripple Labs es superior, mucho más rápido y barato. Ripple tiene varios productos y aplicaciones que actualmente son usados por los bancos, pero no están usando el token XRP. Una de las razones por el cual los bancos no están usando la moneda es que actualmente Ripple está enfrentando la demanda de la SEC. Otra razón es que la industria bancaria está fuertemente regulada, mientras que la criptografía es una tecnología nueva y aún no existen leyes para regularla. Sin embargo, solo es cuestión de tiempo antes que vengan las reglas y los bancos empiecen a utilizar el token XRP. Mire algunos de los bancos con los que Ripple está trabajando, Santander entre otros. Mire quienes son los dueños de Santander. En el mundo de finanzas se trata de conexiones, relaciones y personas. Y cuando hablamos de Ripple, esta empresa tiene conexiones importantes. Este caso entre la SEC y Ripple Labs no tiene lógica. Ripple está ganando porque tiene a gente poderosa detrás de la cortina, gente con dinero que tienen mucho que ganar con la adopción de XRP para transferencias internacionales. Están impulsando la adopción no solo de Ripple sino de la criptografía en general. La adopción está a la vuelta de la esquina. Se asume que antes de octubre, quizás durante el mes de septiembre, Ripple llegará a un acuerdo con la SEC. Entonces de repente desaparecerá por completo la contención de precios que ha estado sufriendo XRP desde principios de diciembre y que ha evitado que XRP alcance su máximo histórico. Todos podrán intercambiarlo. Y como una banda elástica, XRP entonces tendrá su caso más alcista para este fin de año. Creo que el caso alcista más posible de XRP para este año es de $30. Esto realmente no es un número tan loco. Si lo piensas, $30 es menos de 10 veces su máximo histórico del 2017. Y si no hubiera estado suprimido, ya hubiera alcanzado ese máximo histórico y hubiera al menos triplicado ese máximo llegando hasta 9 y corregido a 6. En ese caso, $30 no sonaría imposible. Tienen que entender que XRP fue un líder, el token número uno más rentable en todos los ámbitos en el 2017. La emoción para ese token está ahí. Y una vez que esta demanda de la SEC termine, de repente todas esas preocupaciones que han estado allí durante meses desaparecerán. Se generará el entusiasmo, captivará la atención y creo que definitivamente es posible que XRP alcance un precio entre $12 y $30. Es una buena estimación para este año, siempre y cuando todavía estemos en un ciclo alcista. Para ser millonario o simplemente obtener una buena ganancia que cambia la vida a corto plazo, XRP es una de las mejores inversiones por su dinero. Si XRP logra llegar a un precio de $30, entonces yo diría que 33,000 tokens es la cantidad que necesitarías para tener un millón de dólares al final de este ciclo alcista. Esto es todo lo que les tengo. Y recuerden que esta es mi propia opinión, no es consejo financiero. Sean bendecidos.